Hey, es el Chetillo Sayalaba, en el 2-0-1-4, una vez más Y es que te juro contigo quiero estar, un amor loco yo te puedo brindar Mi corazón amalate por ti, tum tum tum, contigo soy feliz Y es que te juro contigo quiero estar, un amor loco yo te puedo brindar Mi corazón amalate por ti, tum tum tum, contigo soy feliz Uno necesita eléctrica, pa' verte hermosa, sé que no soy Dios, pero tú si eres mi diosa Tal vez no te regales detalles a cada momento, pero a diario te regalaré mis sentimientos Mi cartera está vacía, tal vez no tengo dinero, pero el corazón lo tengo lleno de te quiero Te juro una relación que no será cualquiera, no tengo cuadritos, tengo una panza caguamera Te invito a comenzar una historia sin final, ¿qué onda? ¿aceptas o cuál va a ser el plan? Tengo los dientes chuecos porque tengo miedo al dentista, en cual novela sale y es que parece un artista Yo estoy consciente que de verdad no estoy guapo, te quiero porque tú quieres a este cuerpo de trapo Tu corazoncito lo curaré con besitos, posdata, de tu orejo un favorito Y es que te juro contigo quiero estar, un amor loco yo te puedo brindar Mi corazón amálate por ti, tum 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 contigo soy feliz Y es que te juro contigo quiero estar, un amor loco yo te puedo brindar Mi corazón amálate por ti, tum 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 contigo soy feliz Y la hago de emoción porque sé que estoy pal perro, pero con usted le prometo portarme bien cuero Tengo una cama matrimonial, pero si tengo piso y lo único que se cocina es huevito con chorizo Se me queban las tortillas, pero por usted aprende, si algún día no tenemos pa' comerme y se lo ve No tengo dinero pa' llevarla al cine o a la plaza, si acepta podemos ver películas aquí en mi casa Conmigo no vas a tener una vida lujosa, pero cariño le daré le sobra a niña hermosa Espero que me acepte así como soy bien pobre, la llevaré a comer unos tacos cuando cobre Trabajo, pero más de mil pesos no cobro y si tus padres no te dejan andar conmigo te robo Lo que opiné lo demás la verdad me importa poco, quiero formar contigo un amor de locos Y es que te juro contigo quiero estar, un amor loco yo te puedo brindar Mi corazón amálate por ti, tum 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 contigo soy feliz Y es que te juro contigo quiero estar, un amor loco yo te puedo brindar Mi corazón amálate por ti, tum 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 contigo soy feliz ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.